Chocano, Moreno, de aquí, de Apolo al lado, de Arenas, de San Juan, tengo el honor de estar aquí por segundo año. El año pasado hablé de un tema, del mismo tema, pero en vez de tener un dos con números romanos entre paréntesis, había un uno. Y hablé de los molinos, de estos molinos tan importantes, tan históricos que hay en Demiel, pero hablé hasta el siglo XVIII, desde los datos que conocíamos de ellos hasta esa fecha. Por el formato de las actas que se publican cada año, con la jornada de la historia de Ayamiel, no era posible hablar de todo el periodo cronológico de existencia de los molinos, con lo cual decidí, y se me fue aceptado, por lo tanto agradezco a la organización que así lo hiciera, el hacerlo en dos partes. Entonces, hoy vamos a hablar del siglo XIX y XX de los molinos. Pero también, como decía Diego, soy consciente de que soy la tercera conferencia esta tarde, pues vamos a terminar con algo de lúdico y vamos a aderezar esta conferencia con unas notas musicales. Saludos desde aquí a los conocidos, Alberto Celis, David Cejudo, Santiago, compañero de Mester. Y estas notas musicales van a ir sobre los molinos, o sea, que vamos a hacer música relacionada con el tema que nos ocupa. Porque los molinos también dieron mucho folclore, no solo nos dieron de comer durante siglos, sino que también alimentaron nuestras inquietudes folclóricas. Así que, sin más dilación, nos vamos a meter en harina. Por supuesto, agradezco al Ayuntamiento de Miel, como organizador, al Museo Comarcal, la persona de Diego y de otras personas que lo ayudan. José Manuel Mendoza Marín, no sé si está por aquí, pero me ayudó muchísimo cuando tuve que consultar los legajos en los que está la información que vamos a ver. No vamos a ver una información demasiado sustiva, no voy a intentar no cansar al respetable, pero sí tenemos que ver algo, claro, de lo que hemos visto en los archivos, algo tendremos que enseñar, unos retazos, digamos. Y Nanateo, que es una alumna de la Escuela de la Facultad de Enfermería de la Universidad, que me ha ayudado a transcribir un documento que he conocido no hace mucho. No es un documento que esté en los archivos, sino que se encuentra en el Centro de Estudios de Castilla-La Mancha. Un centro de estudios dependiente de la Universidad de Castilla-La Mancha. Tiene su sede en la tercera planta de la Facultad de Letras. Y en este centro está el documento de venta del Molino de Molemocho, de 1854. Y según dice Alberto que no. Ahí está la copia, ¿verdad? Está la copia. El original lo tienen los del Mesón de la Duquesa, que es suyo, ¿verdad? Está en los archivos de aquí, de Madrid. Sí, me dijo Miguel Ángel Herbás, que es el que... Bueno, yo pedí la copia al Centro de Estudios de Castilla-La Mancha, pregunté quién la había depositado, me dijo Oscar Fernández Olalde que había sido Miguel Ángel Herbás, el arqueólogo, y le pregunté a Miguel Ángel Herbás y me dijo que la tenían los dueños, el Mesón de la Duquesa. Ahí la copia del archivo de Castilla-La Mancha. Ah, vale. Pero creo que el original lo tienen esta gente. Con lo cual me gustaría verlo algún día, acercarme al Mesón de la Duquesa y ver este original. Vamos a ver aquí un poco, pero solo un retazo, ya digo, vamos a ver la portada y algunas notas, algunas frases. Bueno, los archivos y bibliotecas consultados para este artículo, esta comunicación, han sido el Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real, el Municipal de Daimiel, que afortunadamente es un archivo con un fondo importante. No todas las localidades mantienen un archivo en condiciones. Sin ir más lejos podemos hacer una comparación. Manzanares, una ciudad de habitantes, ¿verdad?, parecida a Daimiel y de importancia histórica, pues es una pena, pero carece casi de archivo. Muy pocos legajos y muy pocas cajas. Daimiel sí, daimiel tiene un archivo que se puede consultar y de eso podemos estar satisfechos. También la biblioteca virtual de Castilla-La Mancha. Hemos hecho algunas consultas y ahora la veremos, alguna de ellas, un ejemplo, y el centro de estudios, como decía, de Castilla-La Mancha, de la Universidad de Castilla-La Mancha. En el Archivo Histórico Municipal de Daimiel hemos visto el subsidio industrial para los años 1843 y 1844, la matrícula adicional de 1845, la certificación de la matrícula del subsidio industrial y de comercio de 1854 y altas en la contribución industrial de 1881 y 1891. Curiosamente, esto lo tendré que ver más adelante con José Manuel, creo que se encuentra en el mismo legajo y creo que puede ser, induce a confusión. De hecho, uno de los documentos tiene tachado el 8 de 1881 y ponen un 9 encima, a mano. Se ve que utilizaron la matriz, digamos, el documento administrativo para sucesivos años y eso puede decir error. También la matrícula de la contribución industrial del 26, 28, 31, 34, 35, 36 y 37 y ya del 43 al 59 todos los años, afortunadamente correlativos y no falta ninguno de ellos. Y el índice de profesiones también, lo consultamos. Este es uno de los documentos de los que hablamos, que es el anuncio de subasta del Molino Nuevo y se encuentra, se puede consultar en la biblioteca virtual de Castilla-La Mancha, el BOE, de 19 de abril de 1841. Habla de la mitad del Molino Harinero, titulado El Nuevo. Ya en esta fecha, ¿verdad?, el siglo XIX sabemos que es un siglo donde tuvieron lugar las desamortizaciones y una gran parte de los molinos, casi la mayoría, fueron propiedad del estamento eglesiástico, de conventos, de órdenes militares, de las encomiendas de las órdenes militares. Entonces, en el siglo XIX, con esas sucesivas desamortizaciones que ocurren, no más dos, Mendizaba, la más famosa, ¿verdad?, y otras de algún ministro más, los molinos pasan a manos privadas, se desamortizan y entonces al final tenemos las ventas, tenemos las subastas. Y aquí he puesto algunos datos de los que vienen en el anuncio de subasta y para que nos hagamos una idea, esto es lo que queda del Molino Nuevo actualmente. Al final de la conferencia vamos a ver, vamos a hacer un repaso de imágenes, también para que sea más liviana la conferencia y no cargar tanto de datos. Vamos a ver algunas imágenes, algunas muy curiosas. Muchas de ellas proceden del Centro de Estudio del Agua y de los Humedales Manchegos, de las que me bajé todas, me recibí una bronca por ello, claro, del director, porque me las llevé todas. Pero yo digo una cosa, si no se las lleva un investigador para utilizarlas en estas cosas, ¿quién se las va a llevar? Pero bueno, lo cuento como anécdota. Me llevé una buena bronca. Subsidio industrial para los años 1843 y 1844, Villa Día de Miel. Bueno, esto es lo que viene en la presentación de este subsidio industrial. Entonces, Día de Miel tenía 9.389 habitantes, según el empadronamiento de 1843. Y aquí, bueno, pues esto es un documento ya, claro, lógicamente con un lenguaje administrativo. Y lo veremos cuando las actas se publiquen, pues podremos, aparte de verlo aquí, lo comentaremos un poco más minuciosamente. El subsidio industrial del 1843 y 1844. No sé si se aprecia, sí, yo creo que sí se ve incluso mejor en la pantalla que en el ordenador. Pero por si acaso no se veía bien, no sé dónde me ha dejado el puntero, bueno. He hecho una tabla abajo donde se reflejan los datos que vienen en el documento original, que figura en la parte superior izquierda. Entonces, habla de Zocorta. Zocorta, aunque está en el límite de Villarrubia y de Miel, muchas veces lo encontramos en documentos antiguos como de Villarrubia. Era un molino que era propiedad de la Orden de San Juan, en concreto del convento de Santa María del Monte. Y en otros documentos no lo encontramos relacionado como de Daimiel, ¿no? Por esa situación, ya digo, un poco entre los dos límites. Entonces, vemos los molinos y la valoración. Zocorta por piedra y media, por dor del nuevo, dor del griñón y por cuatro de molemocho. Estos son los molinos que vienen en este documento, los que se citan. Había más molinos. Lo que pasa es que, bueno, al final he traído del año pasado, de las tablas que realicé para el estudio de los molinos iniciales, había muchos más molinos, que lo vamos a ver ahora más adelante al final, para que veamos que esto es solo una parte. Durante muchas épocas del número original, que era mayor, se fueron reduciendo esos molinos porque no se utilizaban todos o estaban en ruina. Y entonces, aquí en concreto, pues solo se están declarando cuatro de ellos. La matrícula adicional de 1845, pues también vemos aquí los nombres y vemos las descripciones, pero también he recogido algunas profesiones relacionadas con los molinos. Hoy en día, algunos vocablos han perdido su significación o han modificado su significación en nuestro lenguaje. Y lo que ahora entendemos por taona, muchas personas, ¿verdad? Pensamos que taona es una panadería. Pues una taona era un molino de sangre. Y un molino de sangre significa que es un molino movido por bestias. Puede ser por equidos, o sea, mulas o borricos. O si nos retrocederemos al Imperio Romano, también por esclavos, por la sangre humana. Por eso se le dice molino de sangre. Entonces, aquí, cuando vemos taonero, estamos viendo una profesión de un molinero. Pero un molinero de molino de sangre, posiblemente de mulas. Y también tenemos bataneros. El batán, aunque yo no lo utilizo la palabra batán cuando titulo las conferencias, pues por no alargar mucho el nombre, pero realmente cuando ya los que nos dedicamos a los molinos, ¿verdad, Alberto? Pues cuando hablamos de molinos, pues también estudiamos los batanes. Porque es un elemento, es un ingenio hidráulico que está, digamos, también en la misma ubicación. O sea, es un artefacto fluvial. Y que, curiosamente, cuando los estudiamos, los molinos, pues vemos que también son reutilizados. Muchos molinos terminan siendo batanes o las dos cosas al mismo tiempo. O dejan de ser batanes y pasan a ser molinos. Incluso hace poco hemos descubierto en Ciudad Real, en lo que es ahora el pantano del Vicario. Y esto lo dimos a conocer hace un par de semanas en Aldea del Rey como primicia y como algo inédito. Hemos descubierto, cuando digo vemos, he descubierto todo lo que hacía decir que he sido yo, pero he tenido la suerte de ser yo, un martinete. Un martinete en lo que era Batanejo. Batanejo que se encuentra en el pantano del Vicario actualmente. Si a alguien le gusta hacer cicloturismo, pasear, pues por nuestros ríos o por el pantano del Vicario, por ejemplo, ahora puede observar, ahora se puede ver, porque está tan bajo el nivel del pantano, se pueden observar dos batanes. Batanejo y lo que yo creo que debió ser Batan Nuevo, que está en la otra orilla. En Batanejo, la última vez que fui a verlo yo, hace cosa de un mes, pues ya se podía percibir las paredes, unas paredes potentes de Sillarejo y estaba cubierto, digo cubierto, de elementos de pescadores y de pescadores romanos. Los romanos es un pueblo que ha venido en gran número, ¿verdad? España se ha establecido aquí y les encanta la pesca. Entonces, se encontraban varios romanos pescando y además subidos a la instalación del Batán. Entonces, yo me dirigía a ellos y les dije, ¿saben ustedes dónde están? Y me dice uno de ellos, sí, en Ciudad Real. Digo, hombre, sí, en Ciudad Real estamos, sí, pero ¿saben ustedes qué es eso donde ustedes están sentados y dónde han puesto la sombrilla y las cañas de pescar? No, no, no. Entonces, les expliqué que era un Batán del siglo XIV y porque pensamos que el siglo XIV puede ser incluso anterior. O sea, bueno, las fechas que tenemos de esos Batanes vienen las sentencias de Alfonso XI, ¿verdad? Y habla de Batanejo y, bueno, y relaciona a otros molinos, ¿verdad?, esas fechas. Y este Batanejo, ya digo, al final termino siendo Martinete y eso lo encontramos en un mapa del catastro donde habla de ruinas del Martinete. Eso me indujo a preguntar a Valeriano Viejos, el director del Archivo Histórico Municipal de Ciudad Real, que si sabía que podía encontrarme algún... Valeriano, yo tengo tanta amistad, o bueno, él es tan servicial que muchas veces no tiene gira al Archivo Histórico Municipal de Ciudad Real, que está en el Museo López Villaseñor, sino que con una llama de teléfono o un correo electrónico, Valeriano es tan majo, ¿no?, en ese sentido, que lo buscó. Y me buscó el documento y encontró un documento en el que un señor solicitaba transformar el Batane en Martinete. Y el Martinete, que era propiedad de José de Ibarrola. Los Martinetes, ya sabemos todos que son como una ferrería, pero pequeñita, ¿verdad?, y las ferrerías son más típicas del norte de España. Aquí en Ciudad Real solo todos conocemos, o por lo menos los que estén familiarizados con estos temas, así, de arquitectura rural y de elementos de protoindustria, pues tenemos un Martinete en los Pozuelos. Y de hecho se hizo una publicación hace unos años. Pero este segundo Martinete, pues lo hemos encontrado hace recientemente y, bueno, lo cuenta aquí como anezota. Pasamos a ver algún documento para que veáis cómo están. Esto es un documento, parte de un documento original de los que se encuentran aquí en Daimiel. La lectura, se puede ver, vamos, es una lectura bastante legible, valga la redundancia. Y esta es la certificación de la matrícula del subsidio industrial y de comercio de 1854, también aquí del Instituto Municipal. Y vemos cómo nos habla de un molino harinero de Molemocho, habla de dos piedras, y luego habla de unos señores, pero no dice qué molinos son. La duda que tenemos es que sean o bien los dueños de Molemocho o que tengan otro molino, y el funcionario o el escribiente del ayuntamiento no puso el nombre del molino. Luego habla del griñón, zoa corta y del nuevo, y ya habla de una piedra. En las matrículas de contribución industrial que hemos visto en otros archivos históricos municipales de la provincia, nos encontramos con que no es que mientan los propietarios de los molinos, sino que declaran una parte de lo que tienen. A lo mejor el molino tiene varias piedras, pero solo utilizan una. O lo que hacen también, hemos observado, es que se dan de alta en invierno, porque, lógicamente, quitando el Guadiana, y el Guadiana de aquella época, no el actual, que tiene un curso, digamos, todo el año, en otros afluentes, en otros ríos y arroyos, porque también había molinos en arroyos, y muchos, se daban de alta en invierno, daban de alta de contribución industrial, y cuando el estiaje llegaba y no había un curso de agua suficiente, se daban de baja en la contribución industrial. Es lógico. No iban a pagar un impuesto todo el año cuando no estaban obteniendo beneficio del molino, nada más que unos meses. Eran molinos, como llaman algunos autores, molinos invernizos. Y este es el documento del que hablábamos antes, Alberto y yo, ¿verdad? Este es el documento de la venta del molino de Molemocho, que ya saben todos, ya lo documenté el año pasado, que el nombre original es Nuño Mocho, yo pienso que debió ser el titular, el dueño del molino, y Emma Solano también lo adonio así, como Nuño Mocho, en sus documentos. Y, bueno, hemos hecho una pequeña transcripción de lo que es la primera página. La primera página que, como vemos, tiene un adorno, ¿verdad?, como una especie de cenefa muy bonita, y habla del molino harinero titulado de Molimocho. En esto del nombre de Molemocho, ya conté, creo que lo conté el año pasado, es increíble lo que es la variación de lo que puede ser un nombre, en un documento del Archivo Histórico Municipal de Almagro, del pleito de Molemocho, lo denominaba de siete maneras distintas, el mismo legajo. Molimocho, Muna Mocho, Mone Mocho, Manny Mocho, bueno, un pollo, aquello, era increíble, o sea, al final, no sabía por qué molino estábamos hablando. Y, bueno, habla aquí, que se hace la venta, cita a los síndicos a favor del duque de Sevillano, el duque de Sevillano, Marqués de Fuentes de Duero, y ante quién lo hace, ante el notario, de verdad, y demás. Bueno, una de las frases que vienen al comienzo de este documento, pues ahora que entre los bienes inmuebles pertenecientes a la Vintestato del Capitán González Gasco, nos cita la dehesa de Zacatena. Otra cosa muy curiosa de este documento que hemos visto, empieza hablando, las primeras páginas, empieza hablando, como excusando a que el rey Felipe V ha vendido la dehesa de la Serena, no la de Zacatena, sino la Serena. Empieza como poniendo un ejemplo, muy curioso el documento, ¿tú lo has leído? Está publicada la segunda jornada de la historia. ¿Cómo? Está publicada la venta esta en la segunda jornada de la historia. Está publicado. Ah, pues, curiosamente, hace eso. Empieza a hablar de la venta de... Es un proceso de venta de dehesas. Exactamente. Entonces, al mismo tiempo que está la de Zacatena, está yendo la Serena. Exacto. Sí, sí, pero se tira una página entera, casi, hablando de la venta de la dehesa de la Serena. Es curioso. A mí me ha chocado mucho, me ha llamado la atención. Bueno, este es el libro de Industriales, para 1880-81, donde se notan las altas y bajas. Ya que vemos algunas de la transcripción de esas... Habla de los dueños. Tenemos los nombres. Muchas veces es difícil llegar a saber, porque hay veces que no ponen el nombre del dueño y no ponen el molino. Para llegar a conocer, en estas épocas ya tan antiguas, donde ya no podemos retraernos abuelos o bisabuelos que nos lo puedan contar, tendríamos que escudriñar en los protocolos notariales, ¿verdad?, para saber el nombre del molino y los dueños. Y por ahí podríamos llegar a algunas conclusiones, porque hay veces que nos encontramos con eso, con que tenemos una cosa o la otra. No tenemos al dueño, tenemos el nombre del molino, y eso complica un poco la investigación y la asignación de qué molino estamos hablando. Otros documentos. Este es el que comentaba antes, que ponen el 8 encima del 9 para utilizar el mismo impreso administrativo. Y este es de la Administración Subalterna de Daimiel. Aquí ya Daimiel constaba de 11.500 habitantes. Y estas son las altas en el mes de julio de 1891. Este es otro documento de altas en la contribución industrial, también del Archivo Histórico Municipal de Daimiel. Y aquí habla de un molino harinero de cuatro piedras de don Juan Utrilla, en la calle Ancha. Pensamos que es el domicilio de este Juan Utrilla. Ya entramos en el siglo XX y la matrícula de la contribución industrial de 1935, pues ya tenemos una información más densa, ¿verdad? Los documentos de contribución industrial tienen más datos y entonces, pues, al tener esos datos en las columnas que pueden ver ustedes, pues tenemos tanto al nombre del dueño como calle y número de su casa habitación, aunque en ocasiones, como vemos aquí, ponen el nombre del molino, como vemos aquí la máquina, o Puente Navarro, ¿verdad? Y habla de molino de tres piedras, molino de dos piedras. Y los otros, no he querido obviar cómo ya entramos con la existencia de las fábricas de linás. A partir de cuando llega la electricidad, ¿verdad? A finales del XIX y a principios de XX empieza a encenderse por los núcleos rurales, pues la electricidad lo que hace es que el molino, fluvial, el molino harinero de río, pues tenga ya, empieza a decaer porque le está sobrepasando en producción la fábrica de linás por pisos y que se mueve, primero, algunas de ellas con piedras también, con piedras, y motores eléctricos, pero ya las más avanzadas empiezan a utilizar los cilindros. Los cilindros que se fabrican, pues, por, primero, fábricas alemanas, Buller, la famosa Buller, o aquí, por ejemplo, al final en España, pues estará Morros, por ejemplo, que es la de la que hemos visto algunas fábricas de harinas aquí en la provincia, por ejemplo, en Bolanios, pues hay una que utiliza esa... Y estas fábricas de harinas, pues como pueden ver, pues la cuota, claro, la producción es mayor y eso se refleja en la cuota como aparece 1.365 pesetas, ¿verdad? Muy superior a la que tiene que pagar el molino de Puente Navarro o el molino de la máquina, ¿verdad?, que pagan 176 y 264 pesetas. Ya está... La fábrica de harina empieza a desplazar a los molinos. Bueno, en cuanto a los molinos de Daimiel, a partir de 1950, pues hemos... Ponemos aquí un anuncio de la notaría de Daimiel donde habla de la fuerza motriz del molino de la máquina, ¿verdad?, y habla del aprovechamiento estimado en 178.373 y 8 litros por minuto y está dando, digamos, un anuncio notario para una posible venta o posible también expropiación. A partir de 1950 vamos a dar paso ahora a testimonios de personas que algunas han conocido y conocen. Y tenemos en uno de los libros que se publicaron, que se llama Recordando el pasado, costumbres, oficios y tradiciones, de Antonio Clemente González, pues nos habla de Ramón Susmozas Martín Pozuelo, apodado El Pica. Y este señor, El Pica, manifestó que su familia compró el molino de Griñón en 1941 y que la falta de agua motivó que lo abandonaran en 1953 y se trasladaran al pueblo. Según Ramón, por aquel entonces estaban en funcionamiento Zoacorta, La Máquina, El Nuevo, aquí ya son más molinos los que hemos visto, ¿verdad? Parece que se animó un poco la cosa o por lo menos se sabía que funcionaban más, no solo cuatro, como hemos visto hasta ahora. Griñón, Molemocho, Puente Navarro, La Parrilla, bueno, y aquí entra también a citar un molino que no es de Daimiel, aunque está muy cerca también del límite, casi lindando, ¿verdad? Que es el de Flor de Rivera, que está en término municipal de Torralba de Calatrava. Nos relata El Pica que el primero que funcionó fue el de Zoacorta, eso es lo que él comenta, y que el mayor era Puente Navarro, que disponía de ocho piedras. Yo esto lo pongo un poco ahí en duda. Yo creo que sí. Los demás tenían tres o cuatro piedras. Bueno, otro valioso testimonio es el de Francisco García Fogeda Muñoz de Morales, del que tenemos aquí a su hija presente con nosotros, que es la que me posibilitó la entrevista con él y que me diera algunos datos que vamos a ver ahora mismo. Francisco nació el 12 de marzo de 1930 y su familia se dedicó a sembrar arroz y a criar pollos. Compró el molino de Griñón en 1957 aproximadamente. Aquí parece que no coinciden, ¿verdad? El Pica y Francisco. Acrieron los derechos del agua para poder cultivar el arroz y llegaron a un acuerdo con el Pica y su socio José María Montañés, quienes le vendieron el molino para poder cerrar las compuertas y que pudiera subir el nivel del cauce del río. No querían moler, lo que querían eran separar arroz. El molino les traía el pairo, pero lo necesitaban, claro, para parar, digamos, el funcionamiento del molino y que se pudiera invadir, digamos, la zona de agua. El molino les fue expropiado finalmente por la Confederación Hidrográfica de Guadiana que quería destinarlo, según nos comentó, a un campamento juvenil. Eso es lo que le comentaron a la familia. Pero finalmente entró a formar parte de la oferta cultural del Parque Nacional Tablero de Miel. Nos dijo el señor García Fogeda que les expropiaron una hectárea por valor de un millón trescientos mil pesetas. Pero las edificaciones no fueron valoradas ni pagadas. Según García Fogeda, los últimos molinos que funcionaron fueron los de Mole Mocho y Puente Navarro. Aquí tenemos a la familia García Fogeda bañándose en Griñón y esta foto a mí me trae recuerdos de mi niñez porque muchos de los que estamos aquí verán que ya peinemos ganas o que no peinemos nada. Pues nos hemos bañado en ríos, ¿verdad? En la provincia. Yo me he bañado en Jabalón, me he bañado en la Jiguela. Yo he comentado que soy de Arenas, ¿no? Y en Arenas pasaba afortunadamente en la época en la que yo nací en los años sesenta pues fueron de muchas lluvias y pasaba el agua. Tenía el río Jiguela pues tenía sus y aguas limpias, ¿no? Lo que ahora es muy complicado tener aguas y limpias. Entonces aquí tenemos la familia García Fogeda bañándose junto al molino de Griñón que era suyo y esta foto me la cedió gentilmente Lourdes García Fogeda aquí presente. Bueno, y la galería fotográfica de la que citaba al principio que les hablaba que son muchas de ellas son del centro de interpretación y documentación del agua y de los humedales manchegos y otras las más recientes pues son mías o son de alguna persona que me las ha cedido. Esta foto es graciosísima yo me encanta es una foto que es del molino de Zua Cuerta en aproximadamente 1960, ¿no? Y fíjense ustedes estos personajes tan atléticos, ¿verdad? Que como adornan y al final se ve al fondo los cárcabos de Zua Cuerta aquí no sé bueno, creo que no no se repite mucho el público el año pasado y creo que lo voy a contar otra vez en la anécdota creo que la conté el año pasado que fue muy curiosa y es que yo conocí el molino de Zua Cuerta de la forma más curiosa que que se pueden imaginar a la vuelta de de un pequeño viaje a Arenas para creo que fue el día pues debe hacer hace unos años pero quiero decir justo por estas fechas por el día de todos los santos pues yo voy a llevar flores a las tumbas de mis padres mis abuelos y luego nos vamos a comer a Villarrubia con unos primos y al volver de Villarrubia para Ciudad Real donde yo resido pues dije voy a ver el molino de Zua Cuerta que no lo conozco pero como es propiedad privada claro es complicado digo bueno para ver si hay suerte y hubo suerte hubo suerte porque había gente por allí corriendo chavales jóvenes entonces le pregunto a uno de ellos oye mira está por aquí el dueño tal que me dedico al estudio de los molinos y me gustaría ver el molino de Zua Cuerta y me dice bueno nosotros somos invitados de la boda pero por allí está la madre del novio total que me me acerco a esta señora le pregunto y le digo lo mismo ¿no? y me dice vos sois en inglés claro bueno yo ya vi que no que no hablaba español y entonces bueno chapurré en inglés con ella y le dije bueno que tenía interés en conocer el molino y empezaron a hablar en inglés los dos la situación yo creo que era de verdad de cine cómico ¿no? así yo que soy del pueblo hablando en inglés con una australiana para que me enseñe el molino de Zua Cuerta al final lo pude ver y vi que tenía una piedra le queda una piedra le queda la tolva y poco más lo que pasa es que sí lo han adaptado a casa rural y se dedican pues eso a alquilarlo para eventos para bodas y en ese momento pues estaba dedicado a eso bueno vamos a pasar de foto la parrilla esta es una foto de 1971 del centro de estudios del centro del agua que decía antes es muy mala la foto tiene muy mala definición actualmente pues esta es una foto más reciente dos mil y pico dos mil trece creo que es sí dos mil trece también este es el molino de la dehesa de la máquina que también se le llamó la máquina la dehesa el nombre más antiguo el señor de las fotos pues cogió el rotulador y le puso el nombre y la fecha no sé si lo hizo con la copia o con la original pero es lo que consta en el centro del agua la dehesa de la máquina una foto esta foto ya tiene también unos años el nuevo lo tenemos también ahí rotulado la foto tampoco tiene gran calidad más reciente y esta ya de la mil trece donde está mi hijo y su madre el caso es que este año si llovió ahí es el año este que llovió tanto que estaban los ríos bastante esta zona bueno el marino de griñón una buena foto también muy familiar aquí posando delante al fondo se ven los tajamares tan potentes de griñón y esos cárcavos un molino que yo desde aquí pues animo tanto a iniciativa privada como pública a que sigan el ejemplo de lo que se hizo con Molemocho y no tanto el de Ceboa Cuarta verdad porque los que nos gusta el patrimonio y lo intentamos defender yo pertenezco si lo saben y si no se lo digo pertenezco a Hispania Nostra que es una asociación para la defensa del patrimonio nos gusta que las cosas se conserven pero que se conserven en las estructuras a poder ser posible verdad lo más original entonces Molemocho siempre si nos podemos a discutir y hacer una pues un digamos una conversación siempre saldrían defectos no por ejemplo Molemocho pues yo a lo mejor si le pongo un defecto a su reconstrucción es que no se no se tuvo en cuenta que había un batán o sea por si se puede haber hecho también verdad un museo de los molinos que es muy bonito y a mí me encanta pero también que se hubiera hecho como se hace en el norte verdad en Taramundi que hay molino y batán porque lo hubo hubo un batán en Molemocho otra foto del molino de Griñón esta de 2013 es ya lo que queda en el interior adelante sí bueno nada sabemos que habéis tenido un accidente bueno un accidente una avería y son el compañero Pedro que ya conocéis todos de Daimiel del grupo clavilenio del que formamos parte y del que vamos a hacer al final un par de canciones relacionadas con los molinos pues Apuri ha tenido una avería con el coche y por eso se han retrasado y aquí están pero estáis a los salvos que es lo importante ¿verdad? es que bien exacto bueno un poquito de tiempo que estamos en el coche y pensando en que llegara la rúa pero bueno bien muy bien pues nada pues nada pues nada pues nada que perdona que te hayamos interrumpido estamos terminando ya o sea que enseguida nos vamos a tener que calentar las voces y ya está bueno esto lo traigo aquí también a colación esta fotografía porque afortunadamente en Daimiel pues tenemos unos paneles explicativos en los molinos que esto falta en muchos sitios de hecho la capital Ciudad Real es el peor ejemplo de la provincia en esta cuestión en información de los molinos tan solo Gajión tiene un monolito parecido a este y además pone Gajón está equivocado el nombre pero el resto de molinos y los tenemos muy importantes en la provincia y en la zona de Ciudad Real y de Corral de Calatrava sobre todo con mucha mucha historia por delante o sea siglo XIII XIV XV o sea molinos medievales y sabemos que son medievales pero muchos autores que saben más que yo dicen que en el caso de que se hicieran catas arqueológicas muchos de los molinos nos ofrecerían restos árabe y romanos también lo que pasa es que los edificios molinares han sido tan modificados que lo que vemos actualmente es un edificio con aspecto medieval pero si se hiciera en algunas regiones en Extremadura si se ha hecho algún estudio y ha salido algún molino con antecedentes romanos aquí en la provincia todavía no podemos decidir que lo haya el molino de Grignon en 2013 el molino de Molemocho esta foto también me encanta es una foto con cierta plasticidad en la que puede servir incluso de modelo para un cuadro Molemocho en 1960 en todo su esplendor como dice el pie de la foto así viene titulada en el centro del agua esta foto también es de allí aunque tenía una higuera que es un árbol peligrosísimo para los edificios históricos las higueras se cargan los muros con una fuerza y crecen además en estos edificios les encantan los edificios históricos las higueras aquí habla después del desastre de 1960 debe ser alguna inundación que hubiera o no sé si alguna persona de aquí conoce algo que debió pasar en aquella época y viene así titulado en la foto aquí el autor de la foto la tituló Muno Mocho yo como decía al principio más que Muno era Nuño y ya digo en un documento de 1422 viene así Nuño Mocho y esta es de 1971 el Molino de Mocho la verdad es que se ha quedado muy bien y cuando llueve cuando hay corriente de agua el Molino de Mocho tiene una estampa preciosa vamos esta foto no le falta nada ¿verdad? como dirían los pedantes es inefable un gran edificio no hay un edificio de piedra ¿verdad? y de erudadas de ladrillo otra foto que a mí me enamora este es el Molino de Puente Navarro con estas personas ¿verdad? esta foto debe ser la foto quizá la más antigua que pueda haber de los molinos porque el modo de vestir de las personas pues lo podemos ver curiosamente ¿verdad? los tajamares de Puente Navarro son terminan como en semicircunferencia ¿verdad? que los distinguen de otros tienen una característica peculiar este también es el Molino de Puente Navarro la foto está un poco quemada es así como se encuentra en el archivo pero no queríamos dejar de traerla aquí porque también es una foto con su antigüedad y con su importancia y bueno quería que la viese el Navarro también tenemos la fecha puesta en fin otra del Navarro con esos tajamares que digo que son muy peculiares actualmente que yo sepa Puente Navarro creo que es un restaurante o algo así lo dedican ¿no? como un bar o algo así donde se puede ir a degustar ciertas no sé si cangrejos no sé si habrá ya cangrejos por aquí que si los hubo y muchos a miles en otras épocas y también es una foto pues con mucha precisidad esta también una buena vista del Molino de Puente Navarro esta foto creemos que es de 1980 aproximadamente antes de que se hiciera esa restauración que han hecho los reños y esta también esta es del 86 que podemos ver también en un cárcabo con los derrumbes de algunas de los de los sillares y los tajamares ¿verdad? estos que comentaba antes y esta ya es de 2011 ya es posterior esta la hemos bajado de un blog de internet y esto lo que decía al principio que quería retrotraerme a la conferencia del año pasado para que vean ustedes que aunque los documentos del siglo XIX finales del XIX y principios del XX nos hablan de cuatro molinos hubo muchos molinos en Desmiel muchos de ellos no han llegado hasta nosotros desgraciadamente sus restos no los conservamos pero otros muchos sí y la historia hay que conservarla y yo sigo y animo a que se siga haciendo esa ruta a caballo creo que se sigue haciendo ¿verdad? no sé si con la pandemia se ha cortado pero aquí en Desmiel se hacía es una iniciativa que solo se hace aquí que yo sepa y se hacía una ruta a caballo entre los molinos y yo lo aplaudo desde aquí y animo a que se siga a que se siga con ella bueno esto no lo he comentado esto es lo que figura según las relaciones topográficas y esto es según el catástrofe de Ensinada las relaciones de 1500 del siglo XVI y Curro Jiménez que también viene a cuento ¿verdad? porque en aquella época también estaba pegando tiros en el siglo XVI y en 1752 pues el catástrofe del marqués de la Ensinada ministro de Fernando VI pues nos habla de todos estos molinos y también de su utilidad en reales y de las piedras observamos que siempre uno, tres, cuatro piedras ocho nunca llegó a haber de hecho según todos los documentos que yo he podido comprobar de esta zona el molino que más piedras llegó a tener fue Flor de Rivera el de Torralba bueno y terminamos ya y les damos sus gracias porque nos tenemos que ir a tocar un par de canciones con clavileño aplausos 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 Gracias.